¿Prefiero vivir en la calle, es más, dice Esperanza, y morirme de frío, que volver a la residencia? Si no se derivaba a los mayores a los hospitales, pues bueno, pues era porque eran mayores. Quieren un grado de dependencia y son institucionalizadas, empiezan de repente a perder todos sus derechos. Tenemos fotos de gente que salió peor que en un campo de concentración, o sea, no eran reconocibles ni para sus propias familias. Hay algunas cosas que están ocurriendo todos los días que son auténticas violaciones de los derechos de las personas. Tuve que oír que yo era una mierda, que me creía mucho y tuve que oír muchas cosas porque, claro, yo me defendía. ¿Ha habido desnutrición? ¿Ha habido aislamiento? ¿Ha habido tristeza? ¿Ha habido deshidratación? Y además, ¿cuál ha sido la respuesta de la administración? Inciderar los caráveres. Borrar cualquier rastro de lo que había ocurrido en este país que, vuelvo a decir, ha sido un verdadero exterminio. Vimos la falta de personal, vimos la falta de preparación, vimos la poca intervención de la administración, en este caso la Generalitat de Cataluña. No hubo tanto acción, sino omisión, desacción, desasistencia, confinamiento, puertas cerradas, opacidad y personas que murieron. No sabemos exactamente de COVID, ellos tampoco lo saben, pero con la COVID que les servía como argumento y excusa para aislar y confinar. Somos cuidadoras de los ayuntamientos, pero estamos externalizadas a empresas del IBEX 35. ¿Pero qué ocurre cuando una persona decide denunciar? El patrón es prácticamente el mismo. Morirán las mentiras de la oscuridad, con la luz se exterminan, no encuentran hogar mentiras, mentiras. Y a ninguna dejaré que me vuelva a hablar, ni a mi mente ni a mi corazón, me enredarán mentiras.